Dirigentes magisteriales y sindicales y el gobierno de Panamá alcanzaron un consenso para reducir y controlar el precio de más de 70 productos de la canasta básica de alimentos en una mesa de diálogo que intenta poner fin a las mayores protestas en años generadas por el alto costo de la vida. Sin embargo, las agrupaciones sociales y el gobierno no logran concertar otros puntos que tienen que ver con regulaciones para el tope de utilidad de las empresas en la cadena de comercialización y otro relativo en las instancias estatales de regulación de precios. Esos puntos también figuran en el tema de la canasta básica de alimentos, el cual es el primero de ocho asuntos prioritarios a discutirse en el diálogo que comenzó la semana pasada. Lo concertado hasta este pasado lunes en la mesa de diálogo implica una disminución en el costo de la canasta básica del 30%, un ahorro de 80 dólares, informó la presidencia panameña en un comunicado. El consenso establece un control de precio en 72 productos de la canasta ampliada, que también incluye algunos rubros de aseo personal. Otras demandas de las organizaciones sociales son la rebaja y congelamiento del precio del combustible, el abordaje de temas sobre transparencia en la administración pública y la corrupción. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo puso en vigor ya el congelamiento de la gasolina a toda la ciudadanía a un precio tope de 3,25 dólares el galón, pero la medida no ha calmado el descontento en las calles y los bloqueos en las carreteras. Organizaciones empresariales y comerciales han expresado su rechazo al cierre de las carreteras, que ha provocado pérdidas millonarias al sector y exigen participar en la mesa de negociación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.